¡Suscríbete al canal! 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 hermanas, así que por favor, la locura hermanas, hartos corazones hartos corazones, like, like corazones, corazones, a compartir, a compartir con esto me van a ayudar más y para que también Facebook me ayude para que caiga más así, para poder ayudar a estas personas, este como saben ustedes, yo les dije a ustedes de un principio para mi despensa, yo no pedí, yo no pedía yo salí de mi corazón, de lo que Diosito me envió, y eso se lo voy a dar a, se lo compartí a estas personas, ahí tengo más despensas que tengo que seguir repartiendo, el tiempo está de la fregada hermanas, siempre ando con chinga aquí acá, allá, entonces el trabajo hermanas, porque si no trabajo tampoco como, este que les puedo decir, que les puedo decir, que les puedo decir, si, recuerden que compartiendo, dando like, 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 compartiendo me van a ayudar demasiado hermanas, así que todos por favor ayudenme compartiendo, las 5.000 que están conectadas a compartir, por favor las 5.000, pero ayúdenme como todo el corazón y que les sea de ustedes, no cuesta nada compartir y dale like, nada más, den el like a la publicación, al libre de hoy y compartan, es todo lo que puede pasar y me ayudan con eso si, eh, así que por favor todas a compartir, que vamos a almorzar hoy que vamos a almorzar hoy, hoy vamos a hacer, miren, compré este ya, ya está calentando el aceite, compré son langostinos estos hermanas langostinos, miren son langostinos, miren langostinos, son langostinos, miren también carnosos, miren langostinos, estos los voy a hacer al mojo de ajo y papá, no las gustan pero no los puede comer, pero se los voy a partir voy a sacar la carnita que está acá, miren esta carnita para que mi papá los pueda comer mira papá yo pensé que eran duendes son langostinos son langostinos, es lo que vamos a comer hoy es el pacate aquí si papá miren, miren son langostinos es el langostino hermanas miren hermanas miren así que ahorita vamos a echar a que la cazuela ya está la cazuela puesta ay, 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 ay mi café pendeja mato los gastinos mi café, no langostinos toma un trapito para limpiarle traeme agua fría hijo gordo traeme agua fría por favor hasta acá mira ahí en el S en el S en el muero antes de maquillajes hasta abajo están las cajitas y hay unos sobres ay, yo hice una de café me traes una por favor y un trapito para limpiar la caja ay, hermanas, de veras ay, yo soy rependeja todo tiro ahora ya tiene mi café sí, sí, no, hermanas es el que me da la energía para bajar de peso no es que ya bajé de peso ya bajé harto de peso hermanas, estoy muy delgada me preocupa se ve la cara escurrida escurrida se me ve sí se ve la cara escurrido sí dice que soy la chimoltrufia ay, que me importa soy bella guapa que me importa la gente titicona que la chimoltrufia es su chingada madre que la chimoltrufia a mí no me molesta que me dijeran patas chuecas las tengo pero pues saben que pero no me molesta que si me den patas chuecas tengo las patas chuecas nadie tiene las patas derechas todas las pinches patas chuecas sí, hermanas ya ven estoy delgadísima hermanas muy, muy, muy delgada muy delgada muy delgada miren todo esto, hermanas esto es miren mi panza es natural estoy muy delgada, hermanas es que bajé mucho me voy a decir hasta la cámara se me ve ay puta madre delgadísima, hermanas delgadísima delgadísima un trapito, hijos un trapito para limpiar aquí porque está ahí ay no, de verdad vamos a entrar a los langostinos, hermanas los langostinos hermanas vamos a freírnos un ratito y una cuchara ándale y una cuchara, papá una cuchara grande para mover los langostinos, hermanos vamos a entrar a los langostinos, hermanas con cierto furor vamos a moverlos ya están marinados ya los puse a marinar miren vamos a moverlos bien miren ya están marinados los langostinos, hermanos miren es el langostino miren ya le chingaron la cabeza miren, hermanos es el langostino, hermanas carísimo el langostino carísimo un ratito para pintar el mítale aquí por favor y aquí, hermanos vamos a echar los langostinos hermanas langostinos miren miren esta está como yo bien panzona ya se están haciendo los langostinos hermanas ya ahora sí vamos a echarlos a la cazuela hermanas vamos a echar el aceitito yo nunca he hecho langostinos al mojo de ajo me dijeron cómo hacerlos pero nunca he hecho es la primera vez que voy a hacer langostinos al mojo de ajo había hecho langostinos a la barbecue ajá langostinos a la merfiu ajá ya no quiere caminar porque le falta su falda le falta su baño puede ser malo ajá 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 déjeme déjeme dítele acá lo del langostino le vamos a echar es que que creen que tiene mi café agua fría y gober ahí está abrón también como yo bien caliente estoy puteada hermana pero si no tomaba frío no me siento bien y le tomo mi café que para bajar de peso un hueso un hueso ¿toy qué? un hueso de burro abrón ajá 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 hermanas seguro que para bajar de peso hermanas sí vamos a vamos a abrir ya los lagostinos hermanas papá este vete trae el patano mi papá por favor ahorita allá con Miriam con los plátanos hermanas los plátanos miren langostinos cheparro vete mi hijo vete el patano a mi papá por favor ay con los plátanos traen un kilo corre hijo allá ven vete vete un fila de plátanos de comida toma mi hijo con los plátanos hermanas a ver pues que quieren yo con los plátanos a ver yo no puedo hacer nada hermanas siempre con los plátanos se da cuenta vamos a acercar la cámara hermanas para que ustedes vean como se fría una señorita de centro de langostinos miren nunca he hecho langostinos es la primera vez le vamos a agarrar hermanas con cierto furor y locuria lo echamos y le volvemos a echar hermanas estos langostinos y le echamos otra vez langostinos hermanas esta agüita poquita no le echamos mucha agua porque va a agregar mucho a comino y a ajo aquí ok ya con esa agüita le echamos hermanas y los movemos por cierto ya los mariné con ajo con clavo y pimienta pimienta ajo clavo le eché ajo clavo pimienta y cominos le eché dos 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 no le eché mucho no me gusta mucho a mí los los le eché dos ahora que se cozan hermanas que se cozan tantito y ahorita le echamos lo que es el chilazo a lo grande hermanas si a lo grande el chilazo hermanas no que la chingada eh esta más que dice si hermanas miren ya están los langostinos puestísimos ahorita a mi papá no le gustan mucho los camarones es tipo camarón hermanas pero es de aquí de balsas aunque lleva esta cagada pues si ahí cae toda la calabaza en la laguna pero bueno están buenos como los marranos se comían la calabaza antes aquí ahí estaban cerrados los marranos y ahora también todo es bueno el pescado se come también en balsas cae todo mejor que ya no encuentran los pellejos de vijoles no se levantan ni tanto con el cuantos 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 sí ay papá y papá bueno sé que soy papá es mi tata hoy es tata y así es en balsas caen todos todos los mejor que de los allí los renajes y caen a la laguna y el pescado está agarrando los pellejos de vijoles está agarrando los pellejos pellejos de vijoles papá sí 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 y papá si están sabrosos los pescados ay ay también sabrosos papi ya no había esa lingostina como el chingas había pura mojaza sí y ahora ya todo ya bajó con ella todo ay papi es que hermanos de verdad se pasa mi papá y hermanos vayan distribuyendo compartiendo por favor todas a compartir a distribuir recuerden que bueno eso me ayuda demasiado no les pido dinero yo nomás pido que me ayuden a compartir yo no pido dinero yo no pido dinero porque no me gusta pedir dinero ahí voy compartiendo nada más vean ustedes los langostinos ya se están friñendo miren ahí están los langostinos hermanos miren miren que se puedan cafecitos y ya ahora sí les he hecho el chelito miren tienen que verse bien cafecitos miren así como este tienen que verse bien cafecitos miren así que bien cafecitos a lo grande hermanos ahí papá hermanos es cochino no me gusta mucho no es muy temprano para comer langostinos ay aquí no hermanas aquí es un privilegio comer langostinos hermanas aquí es un privilegio que la chingada no hermana que muy temprano malaya mi papá traerá todos los langostinos todos los días que temprano y que la chingada hermanas si aquí es un privilegio tragar langostinos que hijos de la chingada que tan temprano no hermanas lo voy a hacer en chilazo así ay vale madre va para adentro cuando te va a hacer daño que te lo traigas a la hora que te lo traigas la manera te hace daño es la verdad hermanas si a la hora que te lo traigas todo lo yo siempre he dicho hermanas que no comas esto porque es de día que no comas esto porque es de noche porque no comas no hermanas cuando algo te va a hacer daño te va a hacer daño de la chingada y ya te va a hacer daño y sac culera a lo grande hermanas así es cuando vas a hacer te va a hacer daño y sin pedos la verdad la verdad hermanas cuando te vas a comer luego te va a hacer daño te va a hacer daño y punto punto a ver Marilyn Alvarado que pasó a mis cuentas que pasó a mi hijo es cumpleaños Alfredo Arcos Marqués papo verde y sapo verde y tu yo me aporto a cantar las manganitas pero todas a compartir porque me apagaba a cantar las manganitas muy ecuánimemente él es artista hermanas él trabajó en la revolución del guango anduvo ahí de este cancion del guango ya estaba de cancionero anduvo manás y pues en aquella revolución de manás en la revolución del guango y gritaba déjame bocún déjame bocún gritaba hoy y gritaba oh mi hermanos vamos a ver a ver pues hermanos si está trabajoso vamos a comer estos agustines que están buenos agustines son puros pellejos duros pero a ver si puedo morder no tengo tiempo papá no te lo voy a abrir yo así el chito está bien sabroso el chalas vamos a comer ¿cómo se llaman? langostinos langostinos ah ya pude decir como yo quiero cachar pelín no puedo hablar no te escucho decir la gallina no puedo hablar vean pues hermanas mi papá hermanas él así como lo ven hermanas eres una profunda ecuánime ¿me papá? ¿eh? ecuánime 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 si ya mi papá se me hace ecuánime hermanas cuéntales papá cuando te despedoró el burro a ti te veo se echó el burro si te hizo mago con el culo ¡apá! ay hermanos ya están los agustinos hermanas se están cosiendo se están cosiendo hermanas y muy riquísimamente andas muy guanga con esa falda me encanta espalda no espalda si te hablan Amitz a ver qué dice aquí a ver qué dice a ver a ver a ver aquí me están diciendo que me hablan ¿quién me habla Amitz? cuéntame tú dime tu vida ¿quién? ¿quién me está hablando? a ver a ver a ver a ver a ver Mayelin Alvarado Mayelin Alvarado hermanas este checo ahorita si es por messenger ahorita Mayelin Alvarado así estás ahorita lo checo Amitz fruta te habla háblale yo Amitz te habla te hablan Amitz si Amitz ahorita lo checo Amitz no te preocupes si Mayelin Alvarado no le haces todo de mi mar a celular es que la más es que lo que pasa hermanos oiga mira a loco un kilo para acá yo lo quería un kilo ahí está papá alcanza para tres días se la pasa a chingar los plátanos vamos a mover los plátanos hermanas ahora hermanas miren ya está ya está la licuadora por favor la licuadora ya está miren ya está aquí esto ya está aquí el los chiles miren se están remojando los chiles se están remojando los chiles se están remojando los chiles miren ya se están remojando los chilazos hermanos miren aquí están se están remojando en remojaditos miren Si, ahorita vamos a hacer el licuador Le echamos esto, que tiene chile ancho Chile oaxaqueño y chile pisteñeño Tiene hartos chiles, hermanos Yo quiero así Pero tiene de muchos chiles esto Tiene de muchos chiles Tiene de muchos chiles Zaparro Tiene de muchos chiles esto Muchos chiles Miren Aquí voy a llevar más ajo también, hermanas Allá, ya puse a marinar todo, hermanas Echale un hielo Ya puse a marinar, está bien caliente esta madre Ya puse, metale el licuador Ya puse, ahí voy Ya puse a marinar todo, hermanas Todo, ya puse a marinar todo, ahora vamos a echarle Miren, esto Esto, hermanas Es una norcisa Es una norcisa No se la voy a echar ¿Sí? Esto tampoco Este ya se lo eche ¿Sí? Esto se lo voy a echar Son ajitos, hermanas El ajo Tiene que llegar mucho ajo Miren Ajito, hermanas Ay chicas Ay chicas, salpallante, pendeja Vamos a pegar otro ajito Y lo vamos a echar aquí Acá está, miren Otro ajito Vamos a echarle otro ajo Si quiero, por tan chiquito Para esa Tan chiquitos Aquí está Aquí está otro ajo Miren Miren Con agüita de mango A ver si vamos a agarrar el chorro Y el arroz ¿Cuál arroz? Que la chingada Aquí es solo todo No hay arroz aquí Que arroz, hermanas No, hermanas Yo que arroz Ni que la chingada A qué horas acabo de cocinar Estoy haciendo esto Luego el arroz No, a qué horas Hijos de la chingada, hermanas Y el arroz A mí me sale Hermanas Aquí Aquí no comemos doble comida Lo acompañamos con frijolitos Lo acompañamos con esto Pura chingada Aquí es una sola cosa Nada de estar acompañándolos No, que No, que la chingada, hermanas Aquí nada de acompañar nada, hermanas Aquí todo se hace solo Malaria se acompañará Aquí todo se hace solo, hermanas Nada de acompañamientos Nada la chingada Aquí Todo se come solo Ay, qué arroz Ni que la chingada, hermanas Aquí Aquí ahora sí con la chingada Acabo No Qué arroz No, hermanas No Mándame un saludo Claro que sí Te mando un saludo, hermosa Alberto Ríos Hermoso Digo Perdona mi corazón Cuando te vea Te voy a salud Te voy a decir Ahora el del Torrillo Cómo está Cómo te creció el Oyo Ajá Entonces, hermanas Le echamos salita Aquí a esto No me gusta mucho la sal Yo como muy poquita sal Muy poquita sal Le movemos, hermanas Una cuchara Vean ustedes Ya están remojando Los Los estos Y con este Todo este agujito Se le va a echar adentro De él Para que se muela Todo esto Y tiene chile piquín Hermanas Movemos la cazuela Hermanas Con cierto furor Y locuria Lo vemos con cierto furor Y locura Todo crudo Pero lo grande No te es de perra Que todo crudo Lo grande No, manita A mí no me sale nada crudo La chingada Que todo crudo Lo grande Te es de perra Culera, eh Si yo sé cocinar Culera No creas que soy pendeja Yo Gil Ese zeta Ese zeta No, manita No te es de perra No, yo sé cocinar Perfectamente A mí no me enredas Yo soy perra Para cocinar No, hermana Yo soy cabrona Para cocinar Yo soy una chingona No, manita A mí también será todo sabroso Aquí las pendejas Las pendejas son pendejas A mí no me sale nada crudo No, no Aquí dijeras que un día Que la comida Me saliera cruda o algo No, hermana Que todo es crudo Ni que la chingada Si estás con una perra No estás con una pendeja A mí que crudo La chingada No, hermanas No Crudo jamás Crudo jamás Se me salen las cosas A mí no Tende perras Hijas de la chingada Que me sale crudo Ni el culo se me queda crudo Se te marca la tanga Quería que dieran eso Perras Para que les den vida Que yo soy pura Silio dental Culegas Mando de pendeja Usando pellizcales No te es de mudo No me gusta Hermana Lo hace así Puras tanguis Para que vean Que uso la tanga Me dieran perra Pero no pendeja Para provocar a los hombres Se me mandan de perras Ahí los hombres Vean Mira esa puta Usa tanga No, hermana Yo no soy pendeja Ay, no Por eso manitas Y por eso me hacía Para el fundillo Para que vean Que, uh, manitas No soy pendeja Andará mi culo rosado Pero con tanga Que hijos De la chingada Ay, hermanos Esa cajita Me tromó Que me dijo Que las Crudas Las cosas Ay, no No, no Crudo mi fundillo Ay, no Perra esta Me dijo que Las cosas Van a quedar crudas Hermanas Van a quedar Que unos pendeja Para cocinar No Es celsa Tu fundillo Que ahora que me parezco Al celsa Al celsa Está bien garrochuda No es que todo eso Taca yo Bueno, hijos de la chingada Que es celsa Ni que es su fundillo Ay, no De veras Tienas Hermana Saludos, saludos Que, que cocinas Ah, que cocina Hermanas Camarones Al mojo de agua En chile rojo Hermanas A mí me gusta En chile rojo Es que mucha gente Hermanas Le echa su ajote Yo aquí me gusta Pero lo frío El ajo lo frío No frío el ajo Ay, de verdad No frío el ajo Qué pendeja Se me olvidó Pero aquí Vale verga Ya le eché todo Ay, mi chile Malas palabras Pendeja Yo pues no Malo groserías Se te va Arrancar la taza Te vas Ya te va a llegar El marido En cuando Le mueves al aire Rata de culera No, hermana Sigo virgen Yo No se ente perras Hermanas envidiosas Yo sigo virgen Miren Aquí está Hermanas Miren Cómo se está Cocinando allá Y que la perra Otra me dijo Qué crudos Crudos Tiene el puntito Mi amiga Ay no Miren Miren Ya están Cafecitos Vean Están viendo Cómo están Cagando cafecitos Ya pasados En aceite Hermanas Miren 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 A ver Pez cueso Qué crudos Níquel Pundillo Es que me trauman Con eso Cómo me dicen Que esas cosas Hijas de la chingada A ver Qué dice Está Uy Y trae tanga Negra Ay culera Ya hasta el color Vieron Hijas de la chingada Se ve todo Ay hermanas Hermanas Vuelvo a repetirles Y les voy a comentar Se conectaron más Lo voy a contar Para que Ya gracias a Dios Ya lo comenté Y lo voy a comentar Ya gracias a Dios Este Ya tengo para comprarle Sondador A la señora De allá La que no puede caminar Que se fracturó La cintura Hermanas La cadera Y ya Le vamos a ir a comprar Hoy su andador Con la bendición De Dios Y Pues vamos a ver Si podemos comprar Una silla de ruedas Para que la señora Se mueva Cuando salga afuera Y la sepan empujar Vamos a ver Si me alcanza Hermanas Vamos a ver si me alcanza Para su sillita de ruedas Porque no querés Hacer esos de la cadera Y andar en la calle O algo Para que puedas Hacer sus cosas Y no ande así Nada más Si me entienden Entonces Ya Y con ustedes Con la ayuda de ustedes Que me ayudan Si me ayudan A compartiendo Y dándole like A la publicación Con eso Me van a ayudar mucho Hermanas Con eso Me van a ayudar mucho Yo no les pido dinero Solamente que me compartan Que me compartan Que me compartan Muchas veces Y es todo Compartir Y darle like A la publicación Alive Eso es Yo creo que A fuerzas A fuerzas Que lo vean Ay Ya entró Otra Ay Hermanas A ver A ver A ver Ir a la perra Ahí va ¿Cómo se llama? Enid Marín Que horror No entiendes Si no Solo groserías Ni sé Que es lo que haces El mugreo Que tipo Deserradable Erwin Martino Ay querida Y el mugreo Lo que tienes Es en el pedorro Hermana O en el fundillo O en tu lo tengas En tu pinche mente Cochambrosa Y culera Hermana Ay no De veras Quieres estar aquí Que bueno Y si no Saquele rumbe Le rumbo A la chingada Hermana Aquí nadie te obliga A verme Discúlpame Hermana Soy muy educada Yo cuando decí las cosas Y no digo groserías Porque yo soy muy educada Mi mamá dijo No digas groserías Y menos a gente culera Como la que te comentó No, no, no No le mandes a la chingada Ni le digas Que chinga No, no le digas nada de eso Porque es pecado Nunca lo digas No nada más a la chingada Que le agarre un burro Y que la atraviese Y que la deja toda manca No le deseas nada malo a nadie Tú eres una niña muy normalita Muy educada No, no hija No lo hagas Por eso no te deseo nada malo No te deseo nada malo Que te agarre un burro Y te atraviese Y te quita el oculero Que así hermano No, no, no No te deseo nada malo Hermana No, no Fíjate que no Yo mi corazón está limpio de pecados Pero mientras Sájate la chingada Soy muy educada yo Muy educadísima Disculpenme hermanos No me gusta No me gusta hacer grosera con nadie ¿Sí? A ver No me gusta hacer grosera con nadie No me gusta ¿Sí? Ay hermanas ¿Qué? Sí, haz caso a mí Esa persona Sí, es cierto Hermana, tienes razón Es que no me gusta decir groserías Hermana No me gusta Estoy muy educada Yo nunca hablo de groserías Nunca de groserías Yo no soy grosera Hermana Es que Estoy muy educada Siempre hablo educadamente A las personas ¿Sí? A veces me mando la chingada Pero con educación Con mucha educación Hermana ¿Sí? Yo con todo el respeto Con todo el respeto ¿Sí? Que le rumbe Ay creo que llegaron visitas Hermanas Ay hermanas Ay Y sí creo que sí O creo que no O creo que sí Creo que sí llegaron visitas Hermanas Ay no sé quién será No es nadie No es nadie Ay hermanas A ver pues Qué quieren que hacer A ver qué quieren hacer Soy muy educada Pues no me gusta decir groserías A nadie No me gusta Este Fáltales el respeto Hermanas Saben que yo soy muy educada Y no me gusta faltar El respeto con nadie Sí así que andamos Con toda la cocina Vamos a Ya vamos a morir El chilazo Hermanas Miren Ya está murido todo esto Miren Miren aquí está murido Todo esto Miren Miren Ya vamos a echar Esto Ya está remojado El chile Ya está remojado El chile Hermanas Y vamos a Echarle esto Miren Miren Vamos a poner Ya aquí Mi café Riquísimo Ay no A ver qué dice Nayeli Arco Hermano No le hagan caso Ay Nayeli Te amo Querida Ya la está acabando Es que les digo Para qué se ponen a comentar Si saben que la sacaban Así rechida mi fundillo Vamos a echarle el agua Hermanas Vamos a echarle el agua Hermanas Así rechida mi fundillo De apretadísimo Que está Vamos a echarle el chile Miren Miren Eso es Miren ya está Molido todo Ya vamos a echar Ya vamos a echar todo esto Hermanas Para que quede Esto así Miren Mucha gente dice Yo no cocino esto Porque es de Muy temprano Para eso Si hermanas Pero Es que aquí En dos lugares A lo mejor Seguido comen camarones Pero yo no Si Yo no Si Gordo Yo no cocino camarones Casi hermanas Miren Ya está Mi chile A lo grande Hermanas Uy Ya están cocino Ay Hay la muchacha Incaliente Se secaron Papá Si papá Si No pa'le Vamos a echar aceitito Aceitito Porque me faltó aceite Ya se secaron Para que sigan Figuiendo Que buena Miren el chile Por favor Ay Ay No pasa La pasa Peleando Y no Con los niños A tus hermanos Sabes Ay A ti sale A ti sale Ay Mamá Con quien vive Con mi tata Mamás Con mi tata Mis sobrinos Nomás vienen De repente Se la pasan Conmigo Un rato Y Fuga Como estudian De tarde Hermanas En la prepa Pues se vienen Acá Los hijos De la chingada Dándole lata Ay no hermano Y se la pasan Pediendo con mi papá Nomás Mi papá Es cabrón Hermano Ese chile Pero 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 Este Hagan En la pantalla Hagan En la pantalla Por favor Ayúdenme Haciendo Hagan Tata Vamos Vamos Estoy Estoy Estirando A mi Cazuela Hermanas Esta Cazuela Que me regaló Mi amiga Miriam No la había usado La primera vez Que la uso La tuve como Ocho días En agua Mira Ahí van mis vacas Hermanas Ahí van mis vacas Ahí van mis vacas Hermanas Miren Mientras apresan Mis vacas Ahí van mis vacas Ahí van mis vacas Hermanas Mis vacas Mis vacas Ahí van Hermanas Ahí van mis vacas Todas son mis vacas Hermanas Si Hay tu marido La gerionda Tu marido Hay tu marido Ya vas a cargar con él Hay tu gallo Tu marido La gerionda Ahí van Mira Hay mis vacas Mis vacas Si Si Son las vacas De la gerionda Esta vaca Está lista Con La gerionda Se llama Jalita Elías La gerionda Miren Miren hermanos Este Ya vio mi alberca Es mi caja Miren Ya están cociendo Estas cositas Ya van a estar Hermanas Miren Nunca la cerveza Hecho de esta manera Hermanas Vean ustedes Langostinos Langostinos Ahorita le vamos a sacar Poquita aceite Porque es mucho aceite Y se la vamos a sacar Esta aceita No me gusta Echar a perder Las cosas Hermanos No me gusta Tirarlas Pero esta Así Eso es Ya huele Ya huele Esta si la voy a tirar Porque ya Ya no la voy a ocupar Obviamente Es mucho aceite No me gusta Echar mucho aceite No Y la Que me estén diciendo De cosas Ahí estoy tirando el aceite Miren Miren Que me lleve mucha grasa No lleve mucha grasa No me gustan las cosas Con mucha grasa Porque voy a engordar Ya ven que estoy delgadísima Ya Así es Tac tac En la pantalla Hagan Tac 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 Aquí en TikTok Hagan Tac 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 Aquí en Facebook Por favor Compartirme todas Por favor Ay porque La verdad Estoy emocionada Hermanas Porque a la tita Miren Ahorita Acabando el día Me voy a trabajar Y trabajar Me voy a A Tengo un evento A las once Y ahí Me voy a A tener El andador Hermanas Para regalarlo A esta persona Llevárselo Y que por la bendición de Dios Es una bendición que le voy a llevar a la señora Y vamos a ver si me cansa pa' la silla Si me cansa pa' la silla la compro hermanas Ay si la compro la silla Y que me importa Aunque no trago hoy Pero desde que le compro la silla Voy a ver tratar de comprársela hermanas Si Por no se cuanta ocasión no tengo silla hermanas Dicen que en cópeles tan baratas Vamos a ver si es cierto De que me sale carísima la chingada Pero no me importa hermanas Si Pero no me importa hermanas Con la llave de ustedes lo voy a hacer Voy a comprarle eso hermanas La andadera y la silla de ruedas Y esas dos cosas Las vamos a regalar a la señora Ahora si hermanas Le echamos el chile Miren ya esta un buenito Si vamos a esperar que hierva No se le echan luego las cosas Primero vamos a embarrar bien Que esté bien embarrado esto Miren Miren así es Bien embarrado Miren ya ahora si Que estén bien embarrados los camarones Que no queden así hermanas Bien embarraditos Ay pendeja Mi mandito se me manchó Ajá Aquí ya Ahora hermanas Les voy a mostrar como va a quedar esto ahorita Voy a cortar en juego mi taza Está rico Miren La vieron miren Que hierva bien Miren Que hierva bien Que hierva bien Y les empiezo a hacer todo el desmadre Que les parece mis hermosas Eh Que les parece Por lo mientras vamos a ver Que nos vamos a poner Mientras esto hierve No lo muevan Vamos a ver que nos vamos a poner En mi ropa Quiero Este No vean mi recámara Que está un desmadre Por favor No quiero que vean mi recámara Está un desmadre Está un desmadre mi recámara Así que no anden viendo Mi recámara está un desmadre Ay Miren Mi amigo Mi amigo Mi amiguito Ya me compró Ay se volteó la chingadra esta Ay van a ver aquí esto Está sucio esto Es que anoche Llegué tarde No puse a cenar Ay Ay Mi roperazo Miren Mi amigo me regaló la cama Para mi Para mi Para mi principito Pito 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 Miren Ya está su cama Para mi principito Pito Pito Si Para Para Keila Y para Para este Para Junior Alexander Si miren Este es para Junior Alexander Y para Keila Keila Federica Mis hijos Ya tiene su camita De mis hijos Y ya Hoy les toca vacuna Mis hijos Ya lo desparcite Vamos a poner Este es lo que vamos a poner Hoy munes Que nos tiene muy Econimemente Maravillosa Así Se viste en mi Fíjate la chingada Y no me dice nada, hermanas Se vio el mirote, hermanas Con los ojos cerrados, hermanas La tanga, Amis Ay, hermanas ¿Vieron eso, hermanas? ¿Qué creen? Me voy a poner este, hermanos Esta blusa no me la he puesto y me encanta Miren, esta blusa me la voy a poner hoy Es mi deseo ponérmela hoy Y combina con algo, con un pantalón así Ay, hermanos, es el mirote El mirote se vio, hermanas Yo, yo, esta Miren Esta me la voy a poner Aunque me queda apretadita la chingada Creo que ya engordé, ah, no, está bien Miren, esta me la voy a poner A ver Siento que con este Con este, hermanas, miren ¿Qué dicen? Sí, ay, sí, me encanta Miren Con este, ¿qué tal? Me encanta, me encanta, hermanas Se ve bien A mí me gusta, eh No tú de perras que no combine Que la chingada En más, se vio el mirote Se vio el mirote, hermanas Se vio el mirote Ay, la ropa está sucia Esta ropa se cayó Ay, hermanas Vean pues Dios mío De los agapitos Gracias, corazón Hagan tac, tac En la pantalla, mis amores Hagan tac, tac Miren, hermanas Miren, este Con este, miren Así ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Sí, sí, sí Le voy a poner este Este voy a poner Con Las zapatillas negras Combina con zapatillas negras Esto lo voy a poner hoy Hoy tengo que verme Que van en mi mente ¿Sí? Me voy a lavar la chocha Ahorita Me voy a depender La ceja Que tengo fella Este, ceja de fundillo Ya sé Esto no se plancha, hermanas No se plancha Porque ya está planchado Con unas zapatillas, hermanas Ah, es que lo que no me gusta Que se me marque mucho La papaya, hermana Luego como que tengo El labio así Y como que se me marca Muy culero Es que luego, hermanas El labio se me hace Y no ¿Con qué zapatillas? Ay, con unas platas A ver, con estas Las voy a enseñar Las patas estas ¿Qué tal con estas? ¿Con estas qué tal? Díganme todas Por favor A ver ¿Qué tal estas? ¿Qué tal estas? Estas A ver, otras Pero siguen compartiendo Sígueme distribuyendo Por favor O estas, hermanas Yo creo que estas Estas están muy brillosas Yo creo que estas Están más opacadas Ay, gracias Gracias, hermosa Rosa, María Serrano Gracias ¿Cuáles? ¿Cuáles? Mejor estas, verdad Estas Con estas me voy a ir Hermanas Uy, el taconazo Me voy a ir bien empoderada Yo Muy perra Yo con los taconazos Estos son nuevos No los he usado para nada Ahorita las voy a limpiar Las voy a sacudir Y me las voy a poner Me las voy a Caritas Ay, me pegó Sí, hermanas De calzones Pues no sé, hermanas Es que tengo hartos Si me pongo estos, hermanas Se va a salir el labio Voy a andar muy la viuda Entonces No sé cuál es ponerme ¿Sí? De calzones A ver Opinen, por favor Si me pongo estas Que me pongo estas, hermanas Si, tac, 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 tac A ver, hermanas Ay, es que no sé, hermanas Son muy discretas yo, hermanas Son muy discretas O estas blancas, hermanas También se me va a salir el labio, hermanas Se me va a salir el labio, honesto Siento Que se me va a salir el labio En esta se me va a salir el labio, hermanas Miren Yo siento, hermanas Es que como tengo mi clitor Es muy inflamado Muy notable Así como que se me ve así Y como que siento Que voy a andar así, hermanas Siento que voy a andar así A ver si no se me sale Se me sale el El labio, hermanas De este lado Yo no he Hermanas Voy a ver otros Voy a ver otros, hermanos Espérate Es que tengo muchas A ver, de estos Están más así, hermanas Son nuevas estas, hermanas También Todas son nuevas No me las he puesto Estas, hermanas No sé Miren Está muy anchito de atrás Pero siento que Pero es que son Son de encaje, hermanas Me gustan de encaje Pero siento que se me va a salir el labio Es que Luego tengo Mi 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 vulva Muy Inflamadizada Hermanas O los puedo usar De cure boca Así Así Para que no Haga Pedo También Ay, la chica También lo puedo usar De cure boca, hermana Porque Hermanas De veras Está muy padre Es que soy Soy de burla Muy inflamadísima Porque Esta noche Andas En 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 Muy Inflamadísima Hermanas Ando Muy Inflamada De mi De mi De mi Vulvita Hermanas Ya que nos vamos Otra Ay Esos Están Padres Hermanas Pero Esos Se me va a salir El Este El 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 En 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 El Tlacuache Ay 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 Hermana Los Quiero Un Salud Enorme Las Cuerdas De Francis Ay Gracias Ay 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 Me Páralo Con 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 Estar Separadas Las Dos Hermanitos Ay Culera Leticia García Los Vamos A Separar No Seas Mal Nadie Todos Están Acabando Culeras Vean Pues Ay Ya Me Tengo La Pausa Otra Canciones De Pum Verán Con Ustedes Porque Ustedes No Están Acabando Ay No Vamos A La Ya Sé Que Voy A Poner Hoy Ya Tengo Mi Papá Ya Tengo Mi Ropa Ahorita Ahorita Ya Ya Tengo Mi Ropa Ya Me Van Limpiar Mis Mesitas Ay Veras Ay Huevos Divorciados Hijas De La Chingada De Perras Hermana Miren Mi Casalota Está Hermosa Mi Casuela Miren A Ver Le falta sal Le falta sal y cámanas A ver que tal Están estos Y tal Ya Este Si Miren Hermanas Miren Ya Aquí Lleva Un Poquito Y Empezamos Ya Empezamos A Hacerle Todo Ya Que Papá Ven Que Canto Mañanito Papi Ven Canto La Mañanito Papi Ven Papá Oye Hermana Mi Papá Digo que Se la pasa A ver Nada más Ay Números Estresante Este Hombre Vente 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 Ahora que ronco Vas a estar Que Ah Ah Estoy ronco Puntillo Que te ronco Papá Si Uy Ah 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 Estoy ronco Ahora Bueno pues Mi papá No 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 Puedo Ah 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 A lo ronco Dice Papá Si Ya va a estar Pero ya está Langostinos Ahí está Langostinos Eso Canto Langostinos Canto Ahí va Ahí Te están Viendo Ya Y estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David A las muchachas Bonitas Se las cantamos A ti Despierta Mi bien Despierta Mira Ella amaneció Y a los pacarillos Los cantan La luna ya te metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con el rey David Venimos todos con gusto Tres y flores Tres y flores Tres y flores Tu frente Por ser el día de tu santo Por ser el día de tu santo Te deseamos Felicidades Ya viene amaneciendo Y a la luz de la luz de la luz Y a la luz del día Y a la luz del día nos dio Pues ya mira Ya está viviendo papá Ya está viviendo papá Ya tienes que vivir bien Ya tienes que abrir papi Mira esos papi nomás Se abre No vas a matar Todos así Se abre Y la queda Y la queda con la manita Se abre Y se me tomó Los dientes No la vas a quitar No No tiene zapas No tiene Creo que son escumpiones Están duros Para que los muerdas Están duros No papá Están como Están duros No papá Se van a abrir Esos no se muerden Se les abre Y se saca la carnita Tienen patas Y Pari no se duele Se llevan Langostinos Pari no Están duros Compadre Entonces No tiene Para eso Se comienza a sacar la carnita Te voy a dar Un grande Para que te vayas Un grande Porque los chiquitos Los abres Y le sacas la carnita Ando papá Pero vas a compartir Mis amores Ayúdenme compartiendo Por favor Ayúdenme compartiendo A ver pues Si no me quieres Ni modo De amor No voy a morirme Si aprende Cuando se quiere También se aprende A olvidar También Recuerda lo que te digo Que la suerte Que la suerte Que ahora tiene Envuelva En tus Vaivenes Y ya veremos Y yo también Un comentario temprano Te he de mirarte Y aquí me miras Ya te veré Si piensas que por cariño He de llegar a rogarte Mi amor Ya te equivocaste Esto no lo hago Ni por favor Arriba Temprano Te he de mirarte Y aquí me miras Ya te veré Si piensas que por cariño He de llegar a rogarte Mi amor Ya te equivocaste Eso no lo hago Ni por favor Y allá Tiene la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranquito triste Y abandonada Y a mi labor Allí me pasé Los años Allí encontré Mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron Y a mi ilusión Y hoy Corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós Para ese picho Un bollote ¡Papá! Pues Mi ranchito Que fue Mi ranchito Que fue Correo la chingada ¡Papá! 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 Ya lo sé Lo sé ¡Papá! 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 ay dios parte eso hijo la tablita para partir de eso es para Juanito no puede comer chile papá no puede comer chile no puede comer chile eso es tomadito yo no lo interrumpí hermanos yo no lo interrumpí ay dios mio santo ay no no porque se enojó píntate el pelo si me lo voy a pintar hoy o mañana hermanos hasta hoy me tocó pero a ver que quieres aquí aquí ay hermanas aquí si porque voy a aquí tengo que moverlo ahí tengo una tabla ya saqué un clip ahí ya ay dios mio santo con este hombre hermanas a ver pues a ver hermanos ya está esto vamos a hacer ya vamos a hacer trae un plato hijo para hacerle papá y ahorita este trae un plato hijo ya con mi papá papá papi lavate las manos papá lavate las manos ándale pues ándale papi ándale que te va a servir ay dios mio santo ándale esto lo vas a abrir papi te va a servir y ahorita que sirven ellos ay no me van a dar la chingada hermanos con nuestras cosetas voy a hacer chingados para que no sirven tan feas hermanos a ver miren miren aquí están hermanas aquí están a ver ay no me van a hacer enojar me van a hacer la chingada a mi ay no los hijos de la chingada también hermanas ay no mi papá es cabrón loco de veras a ver shhh ya está hermanos ya está miren el guisado ya está miren vamos a llevarlo para allá si ay hermanos dios mio ahora vamos a poner el guisado hermanos vamos a hacer un huevito que es eso frijolete papá lo calentó si para lo voy a refreír me importa ándale ahí hay papá papá es mejor ay dios mio tomámate una coca ándale pues tomámate una coca espérenme hijo pete una coca ahí está ahí está ahí entra ay dios mio santo que cocinaste ahorita voy a mostrarles hermanos como quedaron los langostinos espérenme ya ay dios mio santo miren miren ahí están miren ya están langostinos miren miren te antojan perro pero no puedes miren y luego con esa jeta miren miren ya vieron langostinos papi ya te servían de limiar aquí está eso si no los puedes comer déjalos papi si te echo un huevito ahorita te echo huevo creo que no es culpión es tan roviego ay ay está bien rico papá está sabroso no aquí voy a dejarme el filico mejor si papá ay papá te los abro yo no no me lo abro mira no me lo abro la chinga tan roviego ay papá ahorita te voy a hacer un huevito ay hermanos dios mio santo llámame la coca ay no señor porque hay hermanas de estos castigos padre mío porque te voy a hacer gracias ahorita le voy a hacer un huevito también entonces le voy a echar un huevito ay hermanas perdón hermanos por esos exabrutos de verdad les pido una disculpa ay papá ajá ay dios mio santo ya va por tu boca papi papá ya va por tu boca dígalo vas a chingar así pero si es que no la calientas llévate el morral ten apá amor si te vas a ahogar dios mio santo ay mi papá hermanas no calla calla ándale si no si no yo hasta la otra ahora vamos a hacer ándale mujer acércate a comer por favor este comadre acércate a comer por favor ándale comer con tu papá te las caliente papá te las caliento tráemelas si tráemelas ya lo estás mirando por favor a ver tráeme este tráeme este amor amigos sirvense amor acérquense a ver papá yo te las caliento no te preocupes por eso todo fuera como eso qué no va a salir te lo voy a ir un caliente el día de un paio de unas tres un caliente la primera de uno ah están bien feitas qué difícil hermanas qué difícil es cocinar mi niño el hombre me está rezando me está reze y reze dios mío Ay no, me está reza y reza, está desatado, ay sí, don Rogacía, ha cantado las maneras, preciosa, gracias, a ver, a ver, a ver, aquí hay una que tiene cumpleaños, Imelda Jiménez, es mi cumpleaños Víctor, salud, felicidades, cumpleaños muchos años más, sí, no puede comer, papá, ahorita estoy haciendo papi, yo le he hecho papi, por favor, ay Dios mío, esa es la mía, esa es, sí, no se sacó del pelorro, se sacó creo, se sacó del pelorro, se sacó del pelorro, se sacó del pelorro, se sacó del pelorro, del fundillo, se le ha salido, ay hermana está llamando una chingada a ver pues ay no 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 hermanos ya está el almuerzo ya que almuerzo ahorita hay almuerzo yo ¿cuál es la fuerza si te chingas hasta dos? ¿cuál es la fuerza? cállate papá bueno ay no Dios mío santo papá come te vas a ahogar nobles aquí hay más tortillas vamos a partir esto hermanas ay no es que anda desatado ese señor anda desatado perdón hermanas ay no anda desatado este hombre nomás hagan tat tat es Anie tengo 23 años Anie hola hola que tal hermanas ahí está ahora si hermana ya está la cebolla picada hermana no paro no paro aquí ay Dios mío santo hermanas hoy no fue mi día hoy no fue mi mañana hermanas puros corajes ay ay puros corajes hermanas puros corajes papá ya le pagaste así la papi está bien papi está bien está bien está bien ¿verdad? sí papá 45 dices miren cebolla vamos a echar un jitomatito estamos partiendo de esto hermanas que ya puede ser chiles huevos a la mexicana huevos a la mexicana ay hermanas vamos a la mexicana perdón hermanas ay no hoy sí fue hoy sí fue un día muy excepcional hermanas a ver a ver a ver hermanas vulgar tu video ay mi hijita pues sacas a la chingada ¿qué haces aquí? vamos abrace borra el rumbo a la chingada educadamente con respeto bueno chicas las dejo tengo que apurarme tengo que apurarme ya les hice un buen rato de libre ocurre dices que pasaron hoy ahorita yo voy a almorzar rápido y este y la verdad va a ser muy rápido el almuerzo y los veo más tarde ahorita les tomo foto como voy vestidísima voy así hermanas ahorita voy a hacer esto y que Dios me los bendiga a todos gracias por sus estrellas las que me apoyaron a las que no igual les deseo bendiciones y les graba el libre haré este un videito para entregarles a la persona porque pues este yo no lo hago sino para que mucha gente se contese a ayudar a nuestra gente adulta yo no lo hago para quedar bien a las personas el video no lo grabo para que ustedes digan porque hay gente que piensa que lo que haga tu mano no es que no es eso hermanas cuando ustedes llevan un apoyo hermanas es concesar a las personas que deben ayudar a nuestros viejitos a nuestra gente adulta deben apoyarla deben este echarles la mano la gente que se vea caída pues deben echarles la mano ok hermanas Dios me las bendiga y que tengan excelente día y Dios las vuelve a pedir me las bendiga las tortillas hijo de la chingada se me quemaron que tengan excelente día bendiciones bye bye y